Bueno, ahí está pues ese video, esa es la ventaja que tienen cautivadores de opinión pública, como este destacado, famosísimo actor de cine, que se encausa en la defensa de la lucha ambiental. Bienvenido sea, miren como son las cosas de la vida, el Papa Francisco ha sacado una encíclica, yo voy a traer a un sacerdote en una de estas próximas sesiones, recuerden ustedes, todos los lunes de 5 y media a 6 y media por Canal 2 estaremos emitiendo crítica y pensamiento ambiental. En este momento queremos abordar, por supuesto dentro de la temática ambiental, una de las cosas importantes es la diversidad de pensamiento, y la diversidad de pensamiento tiene un escenario propio, un escenario expedito, y es el que ya no es claustro universitario, claustro era porque era una cosa cerrada, confesional, el pensamiento se estudiaba en salones casi oscuros, donde el profesor se colocaba en una tarima y era el pensamiento por encima de la ignorancia. Pues bien, ocurre con ocasión de eso, de la libertad de expresión que permite que la crítica aflore y que construya y que sacuda las ideas y las decante. Pues ha ocurrido que un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali en junio-mayo del 2017 le habían ofertado a la universidad unas clases presenciales y de un momento a otro le dijeron que esas clases se tomarían en forma virtual. El muchacho, obviamente, frente a un contrato civil que es de educación, hace su reclamo, fuera de eso concede una entrevista para un noticiero importante que marcó historia, Pacífico Noticias, y la Universidad Santiago de Cali toma cartas en el asunto, abre un proceso disciplinario contra el muchacho porque está atentando contra el buen nombre que riñe contra la autonomía universitaria, le cancela la matrícula y lo remite a un tratamiento psicoterapeuta. Entonces, el muchacho presenta unas acciones de tutela, presenta una primero por violación al debido proceso, no logra mayor éxito en eso e intenta una nueva acción de tutela después de que se le han resuelto los recursos que ha presentado y logra que dos juzgados le nieguen, no logra, es decir, obtiene un resultado negativo y finalmente la Corte Constitucional, en la primera semana de marzo de este año, decide tutelar los derechos del muchacho. Fundamentalmente dice, se ha violado la libertad de expresión. Yo sé que es dictarés de la Universidad Libre de Cali, pero de todos modos estamos hablando de lo que ha ocurrido en una universidad, ya les voy a conceder el uso de la palabra, que se caracterizó por el co-gobierno. ¿Tiene usted idea de lo que ha ocurrido, doctor Díctor Zúñiga, y cuál es su opinión al respecto? No, o sea, mire, la preocupación mía, más que todo, tiene que ver con el aparato judicial como tal. Es decir, la acción de tutela es una acción que busca resolver problemas que tienen que ver con derechos fundamentales, de una manera expedita, ágil, para que no se prolongue la violación de un derecho. Resulta que en este caso, como lo has planteado, acude a unas instancias normales de unos juzgados que le niegan ese derecho y solamente a través, me imagino, que de la figura de la revisión la Corte Constitucional vene, selecciona el caso y termina haciendo lo que ha hecho con muchos otros asuntos. Ahoritica que estamos hablando de asuntos medioambientales, lo que tuvo que ver con el atrato fue una decisión, una revisión por parte de la Corte Constitucional sobre unos fallos que eran adversos a los intereses de las comunidades, a los intereses del río. En este caso, de ese muchacho, tal como está planteado, imagínese todo el procedimiento que le tocó que aguantar para que llegara a la Corte Constitucional, órgano de cierre, máxima órgano jurídico, dijéramos, del país y toma de decisión. Efectivamente, en contra de la arbitrariedad, diríamos, de unas universidades que amparadas, mal amparadas en unos principios, terminan violentando los derechos de los estudiantes. O sea, de la sola disposición como la he hecho es evidente, de entrada, que a quien se le estaba vulnerando o violando sus derechos era a este muchacho que inclusive va a la universidad y lo que hace es inclusive suscribir un contrato con la universidad que tiene que responderle en unos términos frente a lo convenido y realmente lo que hace es que no respeta ello. Y he infortunado porque es de la universidad donde uno espera que precisamente se respeten todas esas normas de carácter constitucional y se adecúen inclusive todo lo que tenga que ver con estatutos y normas internas precisamente para dar promoción y cumplimiento a esas disposiciones de máximo nivel que tiene la Constitución. Entonces, infortunadamente, esas cosas suceden y suceden en todas las universidades y suceden constantemente. Vamos a ver, pues, si la universidad aprendió algo a partir de ello, ¿no? Bueno, voy a leerles algunos apartes de esa sentencia T-089 del 1 de marzo de 2019 para quienes estén interesados. El accionante se llama Hernán Darío Ospina Reyes, quien además ha manifestado que, pues, sinceramente se siente muy bien con esa acción de tutela pero que no siente garantías para llegar a ese claustro universitario. Y miren lo que ha dicho la Corte, la discrecionalidad universitaria está limitada por el orden público, el interés general y el bien común. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia, que es un órgano que funciona para la organización de Estados Americanos, ha dicho en una declaración que existe sobre principios sobre la libertad de expresión, que es del año 2011. Dice así, comillas, La libertad de expresión debe extenderse no sólo a la información o a las ideas favorables, sino también a aquellas que ofenden, resultan chocantes o perturban, porque tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y apertura mental sin las cuales no existe una sociedad democrática. El uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que el acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el derecho que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones. Eso es lo que ha venido pasando, Armando, eso ha venido pasando con la Universidad de Santiago de Cali, ya que esta universidad, aunque era privada, aunque es privada, fugía como una universidad casi pública, porque ahí había conceptos de democracia, de participación, ese co-gobierno que logra de alguna manera democráticamente, así hubieran problemas en la parte académica, pues la gente tenía la posibilidad de escoger, pero en los últimos años la Universidad de Santiago de Cali ya solamente tiene un mandamás, un capitán, y ese capitán está haciendo lo que le dé la gana, ese es el resultado de eso. Y la idea es que la universidad retome otra vez esos canales que tenía anteriormente, ese espíritu de lucha como la universidad, entre comillas de los pobres, entre comillas de los pobres, que lograba acercarse a la universidad pública realmente. Bueno, Díctor, ¿quiere aportarnos algo a la discusión? No, 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 es que voy a necesitar que de pronto me regales ese pronunciamiento, porque eso no solamente sucede en las universidades, yo tuve un caso muy particular en una institución popular de aquí de Cali, que imagínate, premia, promueve las artes, la música, la pintura, el teatro, mejor dicho, artes liberales, en donde la libre expresión es de su esencia, y con una alumna, por simplemente quejarse contra la institución por la manera en que viene funcionando, la someten a un proceso disciplinario, acomodan inclusive normas disciplinarias a su antojo para proceder a sancionarla, e inclusive violarle principios tan elementales como prescripción de las acciones, y todo eso. Entonces, lo que llama la atención es que esto sucede en todas las instituciones por lo regular. Bueno, miren ustedes, vamos a contar cosas como estas. La Universidad Santiago de Cali, orgullosamente caliña, que nació en octubre de 1958, funcionaba donde quedaba anteriormente Teatro del Cid, al frente o por detrás del convento de la Iglesia de San Francisco. Posteriormente, se trasladó a la famosa Casona, que es la que queda al frente del Teatro Municipal, y a un lado del Banco de la República, que posteriormente la Casa Pro Artes se apropió, dijéramos, en beneplácito de una actitud o decisión del Gobierno Municipal. La Universidad Santiago de Cali, cuando cumplió sus primeros 10 años, fue objeto de una toma estudiantil en octubre de 1968, como reflejo de la Comuna de París, mayo de 1968. Uno de los hombres que lideró ese proceso, palmirano para más señas, Ricardo Sánchez Anjo, el flaco Ricardo, quien ha sido decano, posteriormente, de la Facultad de Derecho del Alma Mater de Colombia, la Universidad Nacional, actualmente es el coordinador de una maestría de filosofía en su Universidad Libre, en Bogotá. Pues bien, esa toma que se hizo, que además significó que la policía cercó la famosa casona del centro, en la quinta con novena, lograron traer a Álvaro Pío Valencia, el hermano de Guillermo León Valencia, el otro extremo, es decir, un tío abuelo de Paloma Valencia, un hombre de gran pensamiento, de pensamiento de izquierda, un hombre del Partido Comunista, y Álvaro Pío Valencia, trajo como vicerector, le permitió trascender en el pensamiento y en la comunidad caleña, a Stanislao Zuleta, como vicerector académico. Entonces, la Universidad Santiago de Cali, logró en sus estamentos, que además de los miembros fundadores, participaran los profesores, los estudiantes y los egresados. Y eso se ha ido diluyendo, porque la politiquería llegó a la universidad, y hubo terribles episodios, que han ido a terminar en manos de un rey de suelo. Creo que ni recuerdo el apellido del señor rector, un hombre nada que ver con la Santiago, que había llegado a dar unas clases, un señor de la Universidad del Valle, que anunció tener un doctorado que nunca tenía, que anunció tener una maestría que tampoco tenía, un hombre de una arrogancia a todo timbano. Entonces, yo quiero decirles a mis queridos contertullos, ¿por qué es tan importante, o preguntarles mejor, por qué es tan importante la libertad de expresión? ¿Qué pasaría, David, si la libertad de expresión se restringiera en sectores como la montaña de Siloé? O hago una pregunta complementaria, ¿realmente hay libertad de expresión? ¿La gente expresa lo que quiera en estos sectores populares? Pues realmente expresan, pero no tienen acogida. El hecho de que uno hable, que pueda hablar, que pueda decir cosas, y que pueda presentar propuestas, de todas maneras se diluyen porque el aparato jurídico, el aparato administrativo de la ciudad, logra de alguna manera echar para un lado lo que la comunidad exige. Y mucha gente también en la misma comunidad termina, de alguna manera, sumándose a esos niveles de corrupción y politiquería que estás hablando, en el caso de la universidad, y esas cosas pasan en cualquier escenario, en la vida comunitaria, porque para aquella corrupción, arriba tiene que haber también corrupción en la parte de abajo. O sea que en las comunidades también tenemos gente que participa de eso. Y en el término ambiental, hay gente en nuestras comunidades que tumba árboles, que maltrata animales, que tira los residuos a las quebradas, de eso los hay, como también los hay unas personas que cuidan la naturaleza, hay personas que no son corruptas, porque hay un estigma, entonces que esos territorios son violentos, son corruptos, todo el mundo es ladrón, y eso no es tan cierto. Siempre las comunidades, en estos países latinoamericanos, son más las comunidades humildes, que son honradas, y resulta que lo paradójico es que el preparado, el académico, es el que termina de alguna manera robándose el erario de la nación, de los departamentos o de las municipalidades. Es importante hablar un poco de la comunicación, nosotros arrancamos en términos de comunicación, por allá en el 2005, con una emisora comunitaria que llamaba La Estrella Estéreo, y después creamos un canal de televisión que llamaba Tele20. Encontramos una cosa interesantísima, porque cuando salimos por esa parabólica, una parabólica que tenía como unos 80 afiliados, y después de que nosotros comenzamos con la cámara, recorrendos de Saloma, a grabar todo lo que se movía, no teníamos la posibilidad de edición, sino que metíamos esos casés de BH, primero fue VT y después BH, y los metíamos así en bruto, eso hasta madrazos se escuchaban, y pasó una cosa interesante, que mientras nosotros cambiábamos el casé, para poder seguir con la entrevista de alguien, o de algún evento que se estaba realizando, pues no sacábamos al vecino o la vecina, y después ese era un problema, porque nos decían que nosotros lo hayamos cortado, y eso no era culpa de nosotros. Entendimos que es importante la visual, uno a veces dice, no me gusta que me tomen fotografías, que no me gusta que me graben, pero mentira es que desde adentro existe esa posibilidad, de esta magia de la televisión en este caso, de la magia de la radio, cuando uno puede de alguna manera, interactuar con otros a través de estos elementos, y de ahí comenzamos a tener un trabajo muy fuerte, a través de la comunicación alternativa, y eso es lo que nos tiene hoy, pudiendo hacer ruta turística por Siloé, en esas callecitas, en esos caminos. Y ya, contestando tu pregunta, cómo la gente se expresa, y cómo la gente se comunica, pues hombre, hoy, en esas lomas que hace 15 años, habían como unos 200 líneas telefónicas, y todo el mundo peleaba por las líneas, y se endeudaba para pagar las líneas telefónicas en Cali, hoy todo el mundo tiene celular, y todo el mundo graba, y todo el mundo pone las redes, o las redes es una berraquera, claro, de alguna manera, uno a veces se sobrepasa también en las redes, pero esa situación de los celulares, de alta gama, que ahorita uno puede grabar aquí, ya todo el mundo lo está viendo, claro, hay gente que lo utiliza como el tipo ese, que mató tanta gente, y se grabó, y grabó 10, y 7 minutos en vivo, eso a veces es desconcertante, pero bueno, eso puede pasar, no sé cómo se puede regular, la comunicación, en estas comunidades ha avanzado, porque la tecnología ha avanzado, porque es fácil conseguir un celular, y porque con ese celular usted puede grabar, y puede denunciar, entonces para también, para que la policía agreda, aunque a veces no le importa el celular, de todas maneras, es tan importante el celular, que de alguna manera, nos ayuda a comunicarnos en los territorios. Bueno, a mí me ha dejado inquieto, lo que el doctor Díctor Zúñiga ha dicho, porque uno dice, bueno, una universidad privada, que en la coyuntura, vuelve a retomar el confesionalismo, el claustro, el oscurantismo, pero en el Instituto Popular de Cultura, ¿el alcalde está enterado de esto, doctor Díctor? Por ahí se presentó, una petición al señor alcalde, pues, informándole de ello, aunque él ya tiene conocimiento previo de la situación que se viene presentando en el Instituto, pero lo que se reitera ahora es la necesidad que tiene esta institución de un cambio, de un cambio de dirección, que se ha venido prolongando desde hace más de seis años, sobre texto de querer elevar el nivel de esa institución a una institución de educación superior, pero resulta que los resultados de esa gestión muy pobres, parece que no tienen ni conocimiento de las normas que regulan ese tipo de situaciones, y por lo tanto simplemente ha servido de un pretexto para prolongar en esa dirección a una persona, socavando precisamente principios democráticos, porque ahí hay un consejo directivo que hay necesidad de estar renovando, renovando, de estar renovando por medio de las elecciones correspondientes, en donde tengan cabida estudiantes, profesores, egresados, representantes de los establecimientos, de otros establecimientos, etcétera, y infortunadamente se ha llegado a un caso tal, dijéramos, de ya en lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, reprimir la libertad de expresión de los estudiantes, y lo peor de todo, eso sí es aberrante, reformar estatutos disciplinarios con el ánimo de que se apliquen esas normas y se lleguen a sanciones y respetando cualquier debido proceso, eso tiene conocimiento el alcalde, se le ha pedido por un lado la remoción de la directora, el nombramiento de un rector así sea interino, y se convoque a elecciones reviviendo ese espíritu democrático, ese espíritu que permita la libertad de expresión de estos artistas que en este momentico se han visto seriamente afectadas con esas conductas. Bueno, queremos decirle a la teleaudiencia que tenemos por supuesto un canal, un buzón para sugerencias, para opiniones, para quejas y reclamos, dos canales fundamentalmente, o dos medios. El correo electrónico, periódico, lacudad arroba gmail punto com y los que quieran mandar un mensaje por whatsapp pueden hacerlo al número 318-465-4160. Esto es crítica y pensamiento ambiental. Vamos ahora a terminar este segundo segmento y vamos a traer un documental pequeño que ha circulado por las redes sociales que es un reclamo del agua a la especie humana. No quería que nada de esto pasara pero estoy agotada. No deseo irme pero eres tú quien me está dejando ir. Intenté quedarme a pesar de ti y traté de que las cosas siguieran funcionando que no te faltara nada. Quería llenarte de vida aunque tú no cambiabas. Una y otra vez tú me dijiste sin ti no puedo vivir te voy a cuidar tú eres lo primero. Pensaba que era importante para ti pero estás tan dividido en tus opiniones que eres incapaz de cuidarme. Tampoco le importaba a las autoridades que me han mezclado en tratos corruptos y me usaron. Hay quienes lucraron conmigo y los que decían apreciarme en las ciudades no saben nada de mí solo me dan su basura. Me desperdiciaron y tú no hacías nada. Nunca exigiste por mí. Por muchos años te dije que me iría pues el día llegó y es que lo nuestro ya no es sostenible. Adiós. Te quiere el agua. Aún podemos hacer que el agua no se vaya para siempre pero tenemos que cambiar ya. Debemos unir voluntades y hacer un nuevo pacto con el agua que nos lleve a cambiar de hábitos como sociedad y comprometa al gobierno con nuevas políticas públicas que aseguren el futuro del recurso. Pactemos por la vida. Pactemos por el agua. Construyamos juntos un pacto social por el agua.